La huelga va, no es por Nicolín, pero la huelga porque la gente, la gente, la gente, ¿ah? Yo, C138, usted está listo por lo que viene, Disturbio Vol. 2, Mistake, estamos en Shanting, Alesteia el producto más caro, Achiveri Nova, hey bitch, bloco orilla y nunca son casquillas Yo, que la vacía Tresones fucking extrovertidas, mafia filipinas, bloco orilla, cristales que también es que es la nama de Hitler El rolo, fumo, mucho, humo y de mi mente no saco tu culo Mami, dime que me hiciste, dime que me hiciste En Neptuno, regaló, 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 así que si bien el desayuno, mami, dime que me hiciste Y yo vino, colabora y yo voy a decir que falle Cómo, ay, 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 baby Órale, tío, conchale Repartimos Lo que consume música en el jejo Dice Por las meses que falle Y yo Me puse el selector a la cuarenta pero no me hallé Desamoré adrenalina el menos Cómo A doscientos en la Mercedes yo me empastillé Eh, 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 eh Por las meses que falle Achiveri Nova Tiene culo Cómo Y sabe cosas que no debes saber Se ha visto obsceno, no se sostenes Y que carita tú tienes que ver Y que carita tú tienes que ver Tiene culo que cualquiera tiene, tiene Y sabe cosas que no debes saber Se ha visto obsceno, no se sostenes Y que carita tú tienes que ver Nunca me verán mi mando, hombre Yo sé, Chando Shaku Lo mal es que creen solamente en Dios, lo que no creen en hombre Lo que creen en Dios es así, todos los Shacha Ya cae primero hasta el 20, you know Nunca me verán mi mando, hombre Que no sea mi CEO Capito Dios, estoy agradecido Trabajando duro lo que creen Es bien merecido Coñazo, me siento bendecido Jesus Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Eh, eh, eh Pensando en grandes sectos Eso me hace grande Oye, oye, oye Ando con los peines de treinta La vida pasa rápido y la muerte lenta Lo mal es que busca lo suyo así Mi primera herramienta salió de la venta No, no, no Ahora lluvia de kilo y mi escuela Fueron todos esos robos en la tierra Todos los gatos, ¿cómo? Ahora tenemos los dinero, papi Eh, tenemos los dinero Hasta que lleven la bandera Ahora que Ay, no cupe a la fiel Si quieres macha No digas quiénes Ronquen, loco Si Dios conmigo te diga Me cae Oye lo que dice el barber Ay, eh, eh Ay, eh, eh Tenemos los dinero ¡Ay, papi! Tenemos los poderes Yo tu ambiente la quinta Si quieres macha no digas quién es Yo sé ya Oye lo que dice Barben Oye No me sé su nombre ni su apellido Lighta, lighta, lighta Tú sabes lo que digo, es que soy un guerrero Yo no me dejo y sí que hay que riar que veo La calle está encendida en fuego Menores matando por miedo Elito de manito Lo que se tiene identificado con esta plena Lo que está identificado, tú la dices Oye, colado, ¿cómo? Yo lo hago Oye ¿Cómo? ¿Cómo? Yo mami duro Anteriormente un par de pretendientes No se nos acompañan por venganza No se nos acompañan por venganza Aunque el tiempo tenga la razón Yo sintético, ¿qué? Yo no lloro 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 Oye, como, rap Shorty want a million dollars Se me kawaii Me voy a decir, son move, move, move Move shoulder, move shoulder Dime las cuestiones, you know Leave me la vida loca What's up, Néstor Sing the what's up I'm gonna be soul Can you want capture my soul I'm gonna be soul What What Ben Ben Oye, mami, rompe, mami Rompe, mami Do Ay, DJ, we Pull up, pull up, boom, boom Angelina You want to lose control Go low, mami Go low, go low Metele rim, mami Angelina, you want to lose control Me Me Lo 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 Con qué? Con tus demonios en mi cuarto En mi cama muchas veces me voy nunca a prevenir Suavecito mami, suavecito Dicen que si no te aparto Que si no te dejo no ves cambios en mi vida Si yo soy el que conviví Con tus demonios donde? Con tus demonios en mi cuarto Yo toa mi entera siete dímelo Lolo what's up Te dime que te desveles Te hago una llamada de infieles Se sigo a song Bueno vamos Sigo pesándote La sesión Manos arriba, manos arriba Uno, uno, uno A 180 por la vía Jumpo De esta dulce Boom, boom La sesión Enciende tu parido Con este mix Disturbe volumen 2 A 180 por la vía Jumpo Y tu brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene tocan Contigo esta un challenge y lo sugo a TikTok Shorty mero what's up Que dice el fuck Tu captura tu eres el primer Robocop El novio esta llamando pero ella declinó Le presenta el nene como que se encariñó Quiero que formemos un concierto Que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgamos chingando en la eternidad Quiero que formemos un concierto Que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgamos chingando en la eternidad Sácalo, escúpalo, arrastrágalo Disfrútalo, acarícialo y mímalo Te reviento a tíos pa'l polígono Mueve esas nalgas pa' que suelga El unísono, exhausto de placer Tu me dejas sin oxígeno Y el perro como un agente patógeno El feeling esta pateando duro aunque no sea bípedo Un amor eterno basado en un sexo efímero Ni tuve que pedíselo Se lo ha metido su número Más mi ritmo no le baje, mejor suelo Tú mi luna, mi vampira y mi crepúsculo Yo lo derribo si tú no vienes el obstáculo A mil van tus pálpitos, no fallan mis cálculos Se mueva haciendo círculo algo casi El imérico de luces, el estético Ellos pagan y yo le doy gratis Tú no como chanqueta en postre Yo le doy gratis, frente al espejo La nena posa pa' papi Cuando me ve se pone happy Hagamos nuestra vida como prisa El mundo sabe que tú eres diabla El mundo sabe que eres diabla, loco Hace mucho bully que no me habla Cuantas veces me estoy en mi parte Y pa' que le dola que el mundo viene primero que me habla Que habla Están fuertes de mí haciendo show que estás deseada Cuando puse de mi padre No, ni un friend Son pocos, pero son los que son Como leñuelo y en Comptown Te hablé de carteles y ya me puse el dior Solo nos apretas pa' una activación Papelita, pastillita, la rosa y quita Dime los ñafos Survivors Dime los lobo José Esta noche es mi perco Pasitos Si tú no entiendes Te asomtenes Dime los ñafos Dime los ñafos Dime los ñafos Dime los ñafos Ya sé que están comiendo Y Dime los ñafos lt La que más presiente, pero de otro feeling porque estoy consciente. Yo, Figo, what's up? La moda, fashion time. Negro, puro, what's up? Discuten lo que quieran, que es por instinto. Y es distinto, soy el fucking pinto. Ah. Parte de galería, soy estricto. Juego psicosexuales por adicto. Una demonia, soy sisio. Suave. Ahora la riposte, tú me hiciste magia, mami. Te pido que me tiré el labio. Diembla, sus. Yo no lo sé bien. Yo si tú, a mí no tú, date más duro. Yo estoy mucho por ese mal. Date más duro. Yo me meto a los Illuminati. Me compraría un Ferrari. Con ella quemaría tiempo en la safari. Oye. Ese tortito me tiene loquito. Si tú pruebas un pedazo de blanquito. Se siente bien cuando la ropa yo te quito. Y cuando te como bolsito. Lo que quieras yo te lo facilito. Tú si pepa, yo si quieres papelito. Sé su legito. Suavecito, date duro. Baby, yo me sento un mito. Sin mi cuarto todavía suenan tus gritos. Ay Dios mío vieras como que lo quito. Ay Dios mío y te un poco. Yo tengo que repetir. Tengo que repetir. Tengo que repetir. Ay Dios mío. Me diime de carne. Me dice de púseo, de más lejos en mi herio. Ay Dios mío. No puedo plan, check the pilot, mi onion rope is squeeze and We got the girl to kill it, that boy It's out, by the day, it's manky of your face and red Charhans, Hillary, you're dead, Blast it, Blast it El Mago Tu namas llamas a men, men, men Los retos se tache recorriendo tu organismo Se hecho traumatismo con el diálogo mismo Tu ya engancha hecho el suspenso Mi mente pide cosas, tu eres mi bruja y no se cesa Te han vuelto tan monstruosos Oye, tienes que matarnos Me hemos quedado, what's up Como Bonnie and Clyde, se te he matado Dímelo, Cañate Chongo lo pasó We open you down, la baby se te quemó el chiga Hey, Seattle es puro el chiga Más cuando las bitches están haciéndole intriga Tóxica defensa y está contaminada Fue de la porno que desde iPhone 5 hemos grabado La piscina en Ibiza, la playa en Vigado Adios, what's up Shut up Muriendo que te agarre por el pelo Te amare pa' que tu pan ni termine en el piso Los manes de espalos de mamos Los manes de espalos de mamos celeste Ay, ay, ay Rompe mami que yo pago el seguro Rompe que yo pago el seguro Rompe que yo pago el seguro Clic, clac, pose Suave, 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 ahí Pose, ahí, ahí, ahora Pose, clic, clac, clic, clac Clic, clac, pose Pa' ti ya tu corona Oye Oye Los corazones no te pegan con cola No, 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 no Oye Cuando es que racionas Y vuelves con tus fallos Pretendiendo que cualquiera te perdona Te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia Saca tu celular, mami Saca tu celular, mami Grábate tú misma, mami Grábate, mami Grábate, grábate Y vuelves con tus fallos Pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona Voy andando a otra persona ¿Cómo? Me enamoré de una bitch Me la tiré como si fuera a angry bitch Tan fuerte y me defilíte Por un culito que ni era pa' mí Me cambié siempre que me convencí Todo el tiempo que yo se liberé Todas las prenditas de mamas en este parque Todas las prenditas de mamas ¡Hacía! Prenditas de mamas ¿Cómo? Es que si te vas tú me buscas mañana Hay heridas, baby Hay heridas con un besito, no se sana Y aunque tengas su pollo A que tengas tu novio, mami chula me llama Recuerdos en tu mamá No se rompen taza Te pongo en cuatro pa' meterme en esa grieta Y sin algo te meto mi saeta No lo pienses tanto y abajo esa pantaleta Que el clima está que se presta Sentimientos guardados si no es cajeta No demores que estoy rulando una vareta Me saliste con que quieres operarte las tetas Pero pa' mí tú estás completa Hagámoslo lento, lento Tú con ese movimiento Cuando estoy contigo estoy contento Te dañaré tu mente, loco Dime lo que hice Que dañaré tu mente Y aunque solo Tengas veinte no te basta Es por mi flow de ganda Tendones mi busto pa' meterte Tacho mi charrete, cheche Se viene conmigo porque el novio es un soquete No se sabe mover, te gusta mi juguete No... Ya que el culio no me tengo Eh, como el culo Digate ¿Por qué? En pothós escarrrrr Por qué Oly tiene lo que te pone toncha Tao, tau, 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 tau Taa, tau, 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 tau Taa, tau, tau, tau Falá conmigo Me parece que camina acá Lo manes que son leales Yo estoy mal y no lo encenderé a mi hermano. Los manes que son leales. El tu padre es nacido, el hijo mediano de Yochelan. Te mandaban piquete, ahora yo soy el que las elijo. Estamos haciéndole festivo y no sé por qué están dolíos. No me hablen de la etapa. Roca conmigo convenio. Mi mamá me dijo. Calle a mi amigo que eran amigos. Tengo dos, tres discípulos y varios judas me han vendido. Como la puta me dio, yo me loco. La señal del dedo. La señal del dedo. Hasta los que maldicieron, fuck you. A los que nunca tuvieron fe. Yo estoy ya. Saben, 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 saben. Movimiento de cinturas. Movimiento de cinturas, mami. Taos, taos, taos. Taos, suda, mami. Suéltate el cabello. Suéltate el cabello. Girl, let me see how you a bad party. If we know you see that funny Gemini, that's that. Tell me, tell me, girl, let me see how you a bad party. Tú me avisa. ¿Cómo? Tú se ve cómo me pongo y me hace mal. Tú eres una loca en la intimidad. Donde yo te vea va a haber novedad. ¡Dios! Te lo juro, mami, con seguridad. Ese culo se reconoce. Esa es la tepulenta a tose. Yo aquí con los diamantes medio frozen. Ya te tengo un librito de forte. Dime si te aguanto el temple. Hago que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer recogerme. Cuando te recogen las veces. Yo sé yo. Una queque. Dame una escapadita. Y, 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 y. Pégale mentira a tu mamá. Te quiero sentir un maldita. Pégale mentira a tu mamá una escapadita, mami. Te quiero hacerte esa boquita. Te quiero sentir un maldita. Y tú creamos ahí. Yo sé yo. La niña de casa como se me porta más bailando. No, 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 no. Así que mi hija de pequeña era su mamá. Ay, no, 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 no. Deje que te culeo te pusiste a mi culo. Me gusta que me llame cuando tomo. Lo que tú me encanta, mami, como el matón. No, no, no. De la clara de Tehran. No te parito que te gusta el lío. Si cuantas, mami, yo me hago el escondido. Si mami él le cobra yo le pido. Serán búzulos. Yo sé yo. Cuestionen y difameme tan cabrade. Me encontré yo encarnao. Y se pago ya mostró. Claro, me importaba. Y en lo poco de mi calma desemboco. Le trajo el ritmo. Así que llamaste loco. Estuve ahí. Esto es desorden. Todas las cervezas en el aire. Todas las cervezas en el aire. Todas las cervezas en el aire. No va. Todas las cervezas en el aire. Todas las cervezas en el aire. No reclames que la poli porque es ruda. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Maldita Eva. En el aire. Se le está. Uh. Y dicen muchos de tu test cuando te ven. Cionen y difameme tan cabrade. Me encontré yo encarnao. Y se fue a follar con otro. Claro, me importaba. Y en lo poco de mi calma desemboco. Letras y erotismo de alguien que llamaste loco. Estuve ahí. Iiii. Iiii. Entre barrotes y dudas. N.C.O. 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 Que te agua. Paz, dosh. Maldita Eva en el aire. Dicen muchos de tu test cuando te ven. Halloween y Eleven, falso nueve. ¿Esto es con quien? No me habló de sus incestos. Tu novio, el campeón. Ahora me llamo pa' esto. Le dije que si vuelves a mi frenes yo te presto. Pa' que vuelva y te follen y. Aunque digas que soy bandolero como Donny Tego. que otro culo no me deje ciego, que por qué me entrego y entro en deshacerse. Yo sé yo. Sorpréndeme. Si esta noche se presta pa' la acción. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Hoy follamos con que se ponga ese amor. Sorpréndeme. 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 Yo soy muy real, tengo esa enfermedad. Mi pureza siempre la he tenido linda. Nunca pienso siempre real. Hasta el día de mi funeral. Yo si me pongo la máscara. Hablé en placer con hombre, no me tire máscara. Cabrón se tampa con la pampara. Y aunque tengo una foto, tú la agarran puestará. Me voy a hacer gunshot en el año. Y no se de pusila. Y no se de pusila. Y no se de pusila. Yo. Gunshot, pan a year, you know. 79. Club you unite. Club you unite. Gangstar. Real life. Eh? So I keep baking it. Batman and Batman can never be friends, you know. Me get pussy the whole weekend. Yo selector. Fire. Fire. Minot, it's the pusila. Somebody give me a bitch, you need a dick. Ra! Give me a bitch, you need a dick. For a que el dedo me vibre. Dice que me quieren del dos. Porque soy del dos. Esto es Ailolio Colón. Mamá no tengo miedo. Sé defenderme bien. Si yo me muero puede ser que yo también. Si quieres hacer un jinga, me diga Zadzana No te quiero decir, me llame Anywhere I go, ya te llame Me llame en la mano No te llame No te llame la cara 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 Un bagaille épique jolie Y quiza por todo Y a lo que por todo 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 No te llame la cara Y a lo que por todo 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 Pose en la vida اض Tr немножко Algo pa' callar Algo pa' callar Alguien Alguien Y Ay Creo que Sustan Y El Con Un t Que Quiero Alguien era One No You Viene la tanda de despecho Tu novio es un tonto sin un día Y yo en la cara le tiro la miel a esa abeja Solo se recuerda pa' reclamar a tu asesoría Y yo que amamos la mano que se da la estrella No sé si fue martes, creo que viernes era un domingo Había una fiesta vestido de blanco fue que nos vimos No nos conocíamos y como locos y nos comimos Prometimos sin entregar nada y a su corazón Eres mi princesita del espacio, si te pierdo te me vas Yo te buscaré un universo, un infinito, un tito más Hay que por ti siento que os acabo, yo mismo no sé explicar Hay que ver y ser hecho Mi amor es tan grande nadie saca la medida No busquen gohool y salió que era mía Los besos que te mando baby no la atrapa ni la policía Y en esto como están a ti mi amiga tan metida dime Cuando es que te bajo la luna, te subo la falda Yo te bajo la luna, yo te bajo la luna Yo te bajo la luna, no hay tiempo a la larga Hoy en camino así que dile que salga Me quedaría callao viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir ¿Cómo? Como el otro ritmo y mami tú eres pa' mí Y si te tengo que dar gracias baby es por existir Si te vieras de ti en mis ojos ya no quiso tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto No te mando a decirle porque sabe que está rica Cada vez que pasa un segundo y no estás necesita Un poquito que me diva en tu chica Hombre sin dinero no es cosa mujer bonita Sé que bonita debo tener pa' frontear con usted Y que me exploto pa' poder comerte Soy el amor de tu vida Suavecito mami, puro movimiento de cintura Puro movimiento de cintura Agarra que está enfrente de ti Agarra que está enfrente de ti Ponlo como una pared Súbelo mami, súbelo, súbelo, súbelo No te mandan un sin Dos chatas, dos city talk more Ella está buscando que la robe Quiere que en el bloque le da moda La pala son pa' El bobo dice que la novia lo complace Y tú haces lo mismo Aquí culiamos sin condones, shorty Aquí culiamos sin condones, shorty Aquí culiamos sin condones, shorty Agarra el puro el cuello pa' ver este chillado, malo El bobo dice que mi novia lo complace Y tú haces lo mismo En mi cama también Shorty, shorty, shorty Todos los puestos que se entienden al cien Al cien, al cien Al cien, al cien El que dónde está mi amor pa' no ser infiel Desocha yo Pa' no ser infiel Yo quiero que tú sepas que tú no me voy a olvidar Cómo se siente 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 Me lo ve tu en el flique Tengo en el chile Balan en español Tengo en el chile Digo en el chile Digo en el chile Ay, Dios mío, mami Pégate a la pared, mami Pégate a la pared, mami Pégate a la pared Confía en mí Déjate llevar Déjate llevar, mami Sube el culito Sube el culito Suave, le marcha a menos correr Ahí, ahí, mami Ahí, ahora suavecito Cómo Cómo En cuatro que suene Turo y no suena Si Ay, Dios mío Cómo se siente ¡Suscríbete al canal! Baby, llámame al funk, que quiero hacer una movilación O quieres que te meta presión Yo abajo y tú arriba brincándome con ese culón Encaxulocha, mamita, sensación En cuatro quiero tenerte, good luck es buena suerte Y siento que la tengo si conmigo tú te vienes Si la noche se presta A mí te conviene, pongo los da cienes Así que conmigo el negrito hoy te tiene Si la noche se presta, me timbras el funk Las ganas me sopan el mono y mi con Perdido en tu esencia, aprendiendo a otro blon So que fuck me, mami, ven y pude Encaxulocha como el clima de Jamaica Nunca fría, siempre hot, como alaita Pensé que había visto esto, pero nunca ella Yo me sentí en Kingston, en la noche aquella Baby, hoy el pecado se vitió de bala Te fuiste con alguien y se le para Me está rezando que se la tira en la cara Yo creo que ya va Está muriendo pero me pido más bala Vámonos para arriba, DJ Con tu cuerpo haciendo clic clic Y para cuidarte la clopeta haciendo retasar Tú sumando como hippie Este es el horario que ella le encanta Oye, 2 de la mañana Mami, esta es tu hora Lo bueno es tuyo, que tú colaboras No me sofocas por nada, señora Por eso es que tu papito te adora Tu reloj tiene un horario exclusivo Otro tiempo, otro destino Lo llamas mañanero y yo le llamo mañanero Y como tú le dices Al final esto es clandestino Si él no te para, bola Chateame a cualquiera hora Llámame cuando necesites estar conmigo Arrastalo y a los controles Cuando yo estoy en el salado Vengo al bar Vengo a salvar boulevard En la calle de los corazones rotos Digo yo sé el que Y el diablo dejó sus zapatillas Mi respeto máximo y no Mi super dancing de la noche Éxtasis Menú del día Nicotina colisexo Como un plato fuerte Chicas que huelen a pólvora Por favor Por favor tomar asiento y disfrutar del show Rástalo y a los controles Cuando yo estoy en el salado Vengo al bar Boulevard Te veo bailar Siento una paz interna No más Cuando yo estoy estresado Vengo al bar Quiero bailar Quiero bailar Vengo al bar Cada vez que llego Luchi Fea Dice que la está quemando Y después no te lo vea Que yo le hago lo que no hace su mam Pero eso ya va pa' encima Dice que no se vea Que tú le estás quemando Que lo vechi no sospeche Que cuando él sale Yo llegué a repartirte leche Ella me llama y ella me dice que quiere también Chuchón aguántate en el caso Yo Trace Que me quieres Que me amas Pero más que sabes son las sábanas de tu cama No sé si llamas No sé si tratas Negro y con plata como siempre se retracta Y dice que me quieres pero a veces ni lo siento No es así mínimo 3500 Hace días que presiento que me mientes si yo miento Pero dégale yo Y es que no entiendo Yo te fui leal como tú te fues las ramas Pero comprendo Que un perro es un perro y una zorra Y yo se le está Tú y yo Con Yagla y Selector No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y si un día llega María No A papá Dios le hablo de ti Te voy a hablar de ti, mami, no te preocupes Tú es a conorrea, mami, quiero enmojir, no Tú y yo con el hype Carga la que yo le tiro, agarra el volante que al enemigo lo tengo medido Yo vivo mi vida, vive la tuya, vive la tuya Vivo mi vida como si no hay mañana ¿Cómo? Quiero una puta en mi cama Darle hasta la mañana Si ella le pudo a lo que te pongo Tal vez, agarra el volante al derecho de atrever Si entre más duela, más te tienes que atrever Muchos que, muchos que Mucho culo pa' ese cuyo Tú y tan chola y que le detienen mucho culo Ella se empatiza y se roba del show Y yo ando like a Biggie, suiza irá al tope Yo, 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 yo Rompe, baby Rompe, mano, rompe, ¿qué es? Dímelo baby, what's up? Sabita Dímelo, mi fiesta Dímelo, mi fiesta Dímelo, mi fiesta Dímelo, mi fiesta Dímelo My girl, you know you're ting fat So me keep loving that Beat the pussy up, make it keep coming back Long more you make some pull like I go back Llegué puré, sayo, dami, what's up? Watch about the clap Say she all about the jay, not another one I run como pull like I like Solomon Ose Suavecito Mamá no pena lastimar Dios mío Dios mío Mami eso se usa aunque tú no seas de Tennessee Yo no entiendo tu cuello lo que no sabe del sello Soy de esos que romper selles y que no se entere lo aquello Ose Él no sabe que tú te hablas cada vez que no me digas Que tú te vas a vender Hoy yo te colaboreo ¿Por qué? Porque delito no me voy a escalarle Ese tu 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 no me digas Yo no tengo que hacer mucha huya ¿Cómo? Cuando quieras solo llamas porque yo te coma Tienes tu marido pero con todo ella solo te amas porque la mente traiciona La mente traiciona siempre mami Hay coeficiente sobre cuernos una diabla dos infiernos Tú te la comes Tú te la comes Pero papi no es eterno Pueden ser tres en su cuaderno El intenso el sugar y el tío Que salga de Dios Ya se juega mi papel Aunque varíe los infiernos soy la diabla que los hace volver Ose Tú me volviste un demonio Cuando yo te la mame Eh eh Y se ha vuelto más que un vicio que otro toto No me puede envolver No me puede envolver No me puede envolver Es que le gusta cuando se lo pongo Tú lo pongo que pa' arriba no hay follo Dicen que se moviendo mis partos Tú lo pongo que pa' arriba no hay follo Tú amientes paraíso Que soy un maleante Que no puedo amarte Que problema te voy a buscar Que contigo no puedo estar Que yo suelto pales Que yo marguana Mami Habla con tu mamá Habla con tu mamá loco Habla con tu mamá Si duro Ey Que porque soy del gueto Yo no puedo amarte Dicen tus padres que yo quiero utilizarte Contigo yo me quiero casar Toda la gala es peligrosa Si Yo voy a hablarte claro No se que voy a hacer yo Foco loco Me siento entre el amor y la clofa Y yo cante que papá ya está Ese es un dilema Cada vez que se enamora un chata Claro que esa es una vaina Pero acá va llenada de detalles Hace falta la plata Y pa' matar a los enemigos Haca Pa' 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 Para matar el sueño Pachillas, pa' venirse duerme Pachillas, pa' venirse duerme ¿Dó' están las draconas? ¿Dó' están las draconas? Que en la cama no puedo lucir mal, mal, mal En el pueblo no me puedo dejar Si tú eres serio, pues no mato que hay Ya tengo la crispa lista pa' quemar ¡Déjame a ver y está! ¡Como! Con una cara de puta, mis ojos ella miraba Era tan bicha Era tan bicha Que como pa' más me la devora' Tirando polo Él te llama a apagarse Te desespera de estar conmigo Estar conmigo y te olvidaste Los pecados Los admitimos es decirnos Dejame iré No tengo cura para ese vicio Que mezclamos miel con tu piel Hoy si es duro Él tiene cuya jubana con teta No es nata mía pero me lo es presta Ya le creció Pone mi música aparte como galleta Parece a que a veces un chino no pecado No me lo dejes baila No me lo dejes baila' No me lo dejes baila' No me lo dejes baila' Sin filtro sin filtro En la pluma sin tinta El onda en quinta esto sí es acción No es lo que te pintan La historia es distinta No es como lo venden en televisión Clic, 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 clic Sensaciones distintas La fucking acción con la combinación Mientras tanto en esquina Porque existe una maquinación Esto es peor de lo que yo esperaba Mientras camino en la vereda Siento la mirada De la vecina bochinchosa Ella que no dice nada De nada Puro juego en mirada Trito para la guerra Catriz afronta A la dinastía antigua se remonta Porque si das contra dos ta' tu tronca Encima de tu cuerpo la llama Tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac Diembla mami Diembla Tic, 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 tic Fescafebanga Banga, 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 banga. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!